Contigo Pedro, contigo! Entro, entro! Cuidado, tienen las dos ventanas Lo maté, lo maté Ah Pedro, Pedro! Cabrón, Willy, no cierres las puertas random Es que no soy yo Soy Gemma Sierra Yo no sé Soy el único pendejo que hace eso, cabrón Y después dice que en deje Estoy cargando Se tarda como tres horas Mira, yo no lo vi Están esqueles ahí, esqueles, esqueles Ah, porque yo, yo... No morí Me jodí, me jodí Y mataste una corona Jaiber, 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 Jaiber Cállate en la hostia Está arriba, está arriba, está arriba Está arriba Está arriba, está arriba No hay piel Jajaja ¡Corre, corre! No hay piel Que le dieron que estaba en full Ah, choco, qué tiro Yo voy a romper algo, que ya Soy el mejor vil Jaiber Jaiber ¿A quién? ¿A quién tú le vas a disparar, imbécil? Te lo vivieron, papi Te lo vivieron, cállate Gracias, Isai Papi, tienes cero a kill Como siempre, papi ¡Nada ha cambiado! ¿Qué pasó? En dos juegos En dos juegos En dos juegos Y va a seguir, cabrón No jodan más han llegado top 3 con 0 aquí en Donita pues porque es el que se pasa cerrando puertas asistencia esto es un bullying para mí es una cosa bien cabrón bastante hablas tú y te crees Dios en Warzone mejor que este señor me toca aguantar presión los dos son unas mierda que hayan selladas mira el otro que no tiene que ir tampoco la basura 35 y monitor y estás igual que yo cabrón 35 y monitor y estás igual que yo cabrón excusa cabrón estoy recargando esta vista de la 3 días es lo más increíble vamos sabes que está teniendo un episodio cabrón estos cabrones ¿verdad? cabrón te fui atendidoację ya papi rápido te caras yo